Aquí estamos esperando. Este muchacho fue a comprar algo ahí, pero tengo que tener cuidado. Ya yo comí harina del negrito, mi café, y ahora él se sienta aquí a comer al lado de mí y me da ganas. Y así es que estamos engordando y yo no quiero engordar porque además hace daño. Así es que esa es la vaina.